1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 ¡Ya! Voy a crecer un nuevo sendero Aprenderá, sistema, y forma de vivir Puedes haber estado de mal humor porque no lo estabas haciendo Y nada más por esa, porque seguiste andando en la patineta ya O sea, ya todo tu día se va a hacer feliz ¡Ah! ¡Ah! Nada más por esa, nada más por esa, porque seguiste andando en la patineta ya Y nada más por esa, porque seguiste andando en la patina ya Somos como hermanos, pero si tu puedes ir a una ciudad donde no conoces a nadie Vas al parque a patinar, te puedes patinar un rato con ellos Te llevan a los spots Y nada más por esa, porque seguiste andando en la patina ya Y nada más por esa, porque seguiste andando en la patina ya Un anillo de diamante que la va a donar Y nada más por esa, porque seguiste andando en la patina ya Cuando los niños juegan, ella parece llorar Cuidado, 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 cu ¡Vamos! 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 ¡Sí, arde! De esto se trata, ¿no? De aferrarte, practicarle, en el barandal con mi polvo, pero gracias al chef encontró el spot. Me salvó el día, el chef. Despertar, comer, bañarse, ir a patinar todo el día, regresar, dormir, al día siguiente viajar, llegar al lugar, patinar, comer, dormir, viajar, patinar, comer, así todo, todo es repetitivo. ¡Vamos! 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 ¿Qué opinas de las patibocas? La primera vez que detuve en las manos, me decías llorando que no habías pecado. ¡Vamos! ¡Agua! 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 Ya no hay tiempo para jugar Mejor debes reflexionar Ya no hay tiempo para pelear Deme agua, dele agua, dele agua, dele agua, dele agua, agua, agua ¡Agua! Vas por la calle y ves este spot Mucha gente lo ve como una simple pared Pero nosotros lo podemos patinar ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!